Con una caravana motorizada fue recibida la candidata Verónica Mendoza de Juntos por el Perú a su arribo al aeropuerto de Iquitos, para luego recorrer diferentes calles de la ciudad en compañía de sus militantes a bordo de motos y mototaxis. Y aquí en Iquitos y en Loreto quiero resaltar, por favor, señores periodistas, una de las principales demandas de la gente es acceso a Internet. Miles de niños y jóvenes no pueden estudiar, no pueden conectarse, no podemos seguir así fracturando su futuro. Posteriormente se dirigió hasta el puerto pesquero de Iquitos, donde sostuvo una reunión con dirigentes de diferentes gremios. El representante de los pescadores solicitó a la candidata hacer realidad la construcción de un moderno puerto a fin de dar mejores condiciones a los pescadores. Luego de escuchar las necesidades de los gremios del sector salud, educación, pueblos originarios, etc., señaló que la fiscalización del proceso de vacunación nos compete a todos los peruanos. Mira, esta es una tarea, la vacunación que nos compete a todos. Todos tenemos que poner el hombro, gobierno central, gobiernos regionales, locales, sector privado, prensa independiente, sociedad civil. Por eso el calendario de vacunación tiene que ser totalmente transparente, para que todos sepamos dónde están yendo las vacunas y podamos fiscalizar estrechamente. Y eso empieza también dando ejemplo desde arriba, desde los más altos cargos. Por eso quien se ha ido a Estados Unidos para vacunarse primero no tiene autoridad moral para luego fiscalizarnos, ¿cierto? La candidata de Juntos por el Perú finalizó indicando que su estrategia para mejorar el porcentaje en las encuestas en esta última semana es de continuar visitando las ciudades de todo el país, presentando sus propuestas y escuchando las necesidades de la población.